¡Media vuelta! ¡Mare! ¡Ecuador! ¡Quiere! ¡Quiere! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Seiscientos trenes! ¡Está rodando por la pista! ¡Seiscientos trenes! ¡Está rodando por la pista! Su sueño comenzó un 4 de agosto del 2018, una convocatoria histórica en el Ecuador. Más de 500 jóvenes llegaron hasta los cuarteles de Quito, Guayaquil y Cuenca en busca de una oportunidad. Por primera vez, 199 mujeres cursan el servicio militar voluntario. Este es un paso sumamente grande para el personal o para el género. Esto nos ayuda muchísimo, es una brecha que estamos abriendo ahora. Podemos continuar, tal vez demostrando, por decirlo así, de que la mujer también está en condiciones de desenvolverse en cualquier ámbito. Tuvimos un ingreso para la parte militar, el ejército, 150 cupos para el ejército, 20 cupos para la marina y 20 cupos para la FAE. Estamos en el fuerte militar Marco Aurelio Subía, al sur de Quito. En estas instalaciones se recibió a las 50 conscritos que participan en las tareas administrativas de las unidades de aviación del ejército, ingeniería y logística. Realizamos la adecuación de este dormitorio. En el tema baño se desinstaló los urinarios, se instaló tendederos de ropa para que ellas puedan utilizarlos cuando no puedan exhibirla afuera. El resto es prácticamente un dormitorio que es igual al de los conscriptos varones. Yo me llamo Alison Cuchan Morales y tengo 20 años y soy de Pintag, Barrio San Alfonso. Lo normal, lo normal que cada día nos levantamos a las 5 de la mañana, tendemos la cama, pasamos a las duchas, nos ponemos el pixelado y por lo general siempre hacemos comisiones. Las comisiones que son la limpieza de cada una que tenemos. Lo básico que debemos tener aquí es, bueno, yo tengo la bacerola para limpiar las botas, la crema, el talco que es obligatorio después de los baños, mis uniformes que siempre tienen que estar organizados. Y al igual que Alison, todas tuvieron algún reto que cumplir, algo que superar, miedos que vencer. Cuando yo ingresé aquí pesé 74 kilos, entonces era demasiado gordito. Entonces, mediante eso fue mi primer obstáculo, porque yo veía a mis compañeras que entraron así, flaquitas y eso, y yo decía, ¿y ahora? Ahora, pero cuando uno quiere y en verdad sí, uno se esmera por hacer las cosas, uno puede. Entonces ahora peso los 65 y todo me ha ido bien, no ha habido nada que me ha detenido, he podido hacer lo mismo que pueden hacer las demás. Estamos dirigiéndonos hacia un área de instrucción que fue preparada por las propias manos de las conscriptos, que dentro de la instrucción como, de la instrucción individual de combate como soldado o como combatiente, es una de las más importantes. Bienvenidos al área de supervivencia. En un patrullaje, siempre cada uno tenemos nuestra dotación de alimentos. Hemos ocupado lo que son las latas de atún como cocina. Un compañero arma la carpa y el otro se encarga de preparar los alimentos. Utilizando los medios de la selva lo que nos proporciona. Tenemos aquí, nos conseguimos tres destacas grandes. Hacemos una pequeña brasa. Y solamente con la sal que llevamos hacia el terreno, aliñamos el pollo o algo, lo preparan. En la selva encontramos yuca, verde. ¿Qué tal la experiencia de hacer este tipo de actividad? Genial, porque son cosas que, o sea, usted estando allá afuera en la civil no lo hace, pero viene acá y aprende esto y es como que te sorprende. Yo ya vi en las noticias que allá en Guayaquil le estaban haciendo ya la columna. Cuando de ahí yo dije, no, yo sí quiero entrar. Cuando le dije a mi mamá, con mi mamá ese rato alistamos recién la maleta, iba a la caja y salimos así. Tú quieres entrar con todas esas ganas y el momento que ya estás adentro dices, wow, lo logré. Para estas conscriptos, el apoyo de la familia fue muy importante. Ahora es maravilloso porque yo pienso que pasó una etapa de aprendizaje y valoras a ver cómo es la vida sola. Verle a mi hija con ese uniforme, o sea, es una emoción lindísima. Yo sé que es el cuartel, pero es una emoción. Yo como le digo a ella, no es un año perdido, mi hija. Te diste cuenta, valoraste a tu familia, valoraste todo y serviste a la patria, que es más. Quiero salir a dar, primero rendí las pruebas del Cenecit, del Selvachiller. Y seguir preparándome, seguir saliendo a correr, a hacer ejercicio, ir a la piscina. Quiero seguir esta vida, la vida de mi mitad. La jornada empieza a las 5 de la mañana en el fuerte Huancavilca de Guayaquil. Este fue uno de los primeros retos a vencer de las jóvenes conscriptos. La habitación debe quedar a punto antes de salir al parte en los patios, donde comparten actividades con sus compañeros militares. ¡Viva mi capitán! Ellas se someten a un periodo de adaptación. Luego empezamos con un periodo que le denominamos la instrucción individual de combate. Se someten a un periodo de especialidad. Y finalmente terminamos con un periodo de una capacitación alternativa. Esto les permite a ellas no solo estar preparadas para la defensa del territorio nacional, sino también estar capacitadas para apoyar especialmente al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en caso de desastres naturales. ¡Un, dos, tres, cuatro! Una experiencia inolvidable se podría decir. Un cambio radical en lo que es la vida para una mujer. Aquí es un poco duro, pero no imposible. Yo me puse a prueba y veo que lo he logrado. Quedo como soldado de reserva y no me quiero quedar ahí, quiero seguir adelante. Fue un reto muy grande porque realmente en los cuarteles anteriormente el personal femenino éramos inmensos. Pero ahora con el personal de conscriptos ha incrementado y también dejarles un mensaje de que si es que nosotros como mujeres nos proponemos algo, lo lograremos siempre. Estas mujeres lo han dado todo para completar su año de servicio militar. Un sueño que para la gran mayoría creció con ellas o es una herencia familiar. Este fue el caso de Noeli, que se inspiró en su padre, quien también fue al cuartel. Poco a poco ella tuvo la iniciativa de decirme que si algún día se diera la oportunidad de que en las Fuerzas Armadas existiera el servicio militar de mujeres, ella lo haría con toda la voluntad del mundo y es lo que está haciendo. Los tres primeros meses sí, para mí sí fueron demasiado duros. O sea, el reclutamiento. Mucha experiencia. Me llevo la de que fui banderín, fui comandante del pelotón, el francotirador que está ahí me dieron por la mejor conscripta de la leva. Entre mujeres y hombres fui la mejor de toda la leva. Un fusil es la primera herramienta que aprende a manejar un militar. Las conscriptos reciben la instrucción para su correcto uso y también se preparan en un polígono de tiro. Estas jóvenes son las pioneras para un nuevo grupo, que con seguridad ya está listo para seguir sus pasos. Abren la puerta a nuevas generaciones de mujeres que aspiran el servicio militar. ¡Bueno, bueno! ¡No, aquí pasa! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡De lo mejor! ¡De lo mejor! ¡De el Ecuador! ¡De el Ecuador! ¡Con gritos! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva!